En nuestra secuencia Mi Negocio, les informamos acerca de la labor de los agricultores de Junín para preservar las papas nativas. La variedad de productos andinos que se ofrecen hoy en el mercado peruano no existiría sin el trabajo de sus agricultores, cuyo esfuerzo debe ser reconocido. Por ejemplo, Leonardo Timoteo es agricultor y conservacionista de la papa nativa. Él trabaja en el distrito de Guasahuasi, en la provincia de Tarma, región Junín. Le he conservado durante mi niñez, hasta ahora estoy conservando las 283 variedades de papas nativas. Y también he participado en diferentes eventos. El hecho de conocer a los 21 países participando en el APEC en el 2008, acá en nuestro capital Lima. Por eso soy reconocido nacional y internacionalmente yo acá en capital Lima. Leonardo conoce a la perfección las características de cada papa que conserva. Sin embargo, continúa trabajando en diversos cultivos de papa nativa. Una de sus metas es llegar a cosechar 500 variedades. Ya ahorita le voy a hacer el mostrario que esta papa, esta es mano de gato. La otra papa que se encuentra es pata de puma. La otra papa es el tumbo. La otra papa es colebra moro. Cada una de estas variedades tiene su tradición. Estamos con Lidia Ricaldi y ella nos va a hablar sobre la tradición de esta papa que se le conoce como la papa que hace llorar a la nuera. Cuéntanos Lidia. Yo para ingresar a ser nuera de don Leonardo Timoteo, esta papa tendría que pelarla una semana. A los 8 días recién peladito le he ingresado, si no ya no ingresaba y a ser nuera de él. A ver, vamos a ver cómo pelas la papa. Todito por acá, así le he sacado, bonito, así, porque si no se lo malobra ya no ingresaba. Tiene que ser igualito conforme que está la papa. Así le pelé. Conservar las papas nativas para Leonardo no es una obligación, sino una muestra de querer a su tierra. Otro agricultor de la región junín es Lalo Leonardo Maita. Él conserva la mashua y la oca, dos tubérculos andinos con sustancias curativas. Acá tenemos variedad de las ocas. Esta oca se llama camotillo, es una etapa buena, buena resistencia. Siento que es a nivel, sobre el nivel del mar, a 3.800 metros. Esta oca la sembramos en las alturas, en las tierras buenas, vírgenes y excelencia. Acá tenemos otra oca, que es la caspicha blanca, que es muy buena también. Sembramos también a ese nivel, a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Acá también tenemos variedades de la mashua. Esta mashua también es muy buena, que también es curativo para la próstata, la vesícula, las úlceras y también para los riñones. Esta mashua también se siembra a 3.800 metros sobre el nivel del mar. La mashua se cultiva en definidas en todas las provincias, departamentos que está rodeado del Perú. La calidad y variedad de estos alimentos demuestra la riqueza de las tierras andinas de nuestro Perú. Amigos, les queremos contar que ya está en camino la feria más grande del país, Tecnoagro Perú 2012, con lo mejor de la tecnología para la agricultura, agroindustria y agroexportación. Si tú eres productor, empresario, agroexportador, inversionista o profesional involucrado al sector, visita el campo ferial de ICA del 5 al 7 de julio. Aquí encontrarás conferencias, talleres técnicos, demostración de maquinarias en movimiento, sorteos y las últimas novedades tecnológicas para tu empresa. Asegura tu ingreso libre en www.tecnoagroperú.com.pe Esto fue Mi Negocio, con noticias de micro y pequeñas empresas de todo el Perú.